Buenas tardes, aquí les presentamos lo que viene siendo nuestras cornflowers o me imagino que en español vienen siendo flores de cono o flores de, pues sí, flores de cono, no sé cómo se llaman en español, cuéntenme si ustedes las conocen. Miren, por aquí tengo anaranjadas y amarillas y por aquí tengo unas rosadas muy bonitas, muy grandes, crecieron este año, miren, qué preciosas están estas cornflowers. Entonces, por allí, miren, les voy a acercar, ajá, a ver, una de estas grandes que está por acá arriba, miren qué preciosas. Estas se llaman cornflowers en inglés y en español, pues me imagino que se llaman flores de cono. Bueno, voy a buscar por allí, yo les pongo en la descripción del video para que ustedes las conozcan y las vean por ahí, las obtengan si pueden. Y por aquí también tenemos lo que viene siendo, esta se llama bálsamo de abeja, está roja, sí, miren cómo pide de flores, está llenita, llenita de flores. Se puso bien hermosa, tan hermosa que por allá me tapó mi crisantemo, lo tengo que sacar de ahí, no me había dado cuenta que estaba tapado. Pero, este, están hermosas, hermosas, mis, este, cornflowers y mi bálsamo de abeja. Entonces, por allí está, miren, qué hermosas. Bueno, las dejo con esta imagen. Que pasen feliz tarde, hasta luego, su amiga Raquel de Jardines y Más. O por Facebook, este, Raquel Bernal en Jardines y Más.